Hola yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer un postre italiano, vamos a hacer una panna cotta de fresas, vamos a preparar la panna cotta y vamos a preparar el dulce de fresas para ponerle por encima. Nos va a quedar tan pero tan deliciosa que ustedes no tienen ni idea. Ustedes sigan al pie de la letra la receta que yo les voy a dar y les garantizo que les va a quedar mundial. Es una receta súper sencilla, rápida de hacer y queda deliciosa. El único tiempo que se pierde es el tiempo que tiene que estar en la nevera dos, tres horas para que cuaje bien para después ya poderlo comer. Y sin perder más tiempo vamos a darle los ingredientes y vamos a preparar panna cotta de fresas. 400 mililitros de crema de leche para hacer chantilly, la llamada nata para montar, es casi medio litro. 200 mililitros de leche, eso es igual a 18 cucharadas, igual a casi una taza. 125 gramos de azúcar, eso es igual a 8 cucharadas. 12 gramos de gelatina sin sabor, en láminas, eso es igual a 6 láminas. Si utilizan gelatina en polvo sin sabor ni color, utilicen los mismos 12 gramos. Una cucharadita de esencia de vainilla. Utilicen cualquier moldecito que tengan para colocar dentro la panna cotta, pueden utilizar vasos pequeños, pueden utilizar tacitas, preferiblemente de vidrio, porque así se ve bonito el postre servido en su tacita de vidrio. Pueden servirlo también en un molde único, es como ustedes quieran. 400 gramos de fresas, las vamos a limpiar, les vamos a retirar las hojas y las vamos a cortar en trocitos. 2 cucharadas de azúcar, que es igual a 32 gramos aproximadamente. Solamente vamos a utilizar este azúcar para preparar el dulce de fresa, porque queremos que tenga un sabor natural y que no sea excesivamente dulce. 2 cucharadas de agua es más que suficiente para preparar el dulce, porque luego las fresas van a liberar su propio jugo. Ok, tenemos aquí agua fría y tenemos aquí las hojas de gelatina. Yo las voy a poner a remojar acá en el agua fría para que se hidrate. Si ustedes están utilizando gelatina en polvo, en vez de utilizar esta, pues deben meterla en un poquitito de agua también para que ella se hidrate. Vamos a dejarla acá, así ella se va a ablandar y mientras tanto vamos a hacer la mezcla de la leche con la crema de leche y el azúcar para calentarla. Tengo aquí una ollita y voy a colocar acá todos los ingredientes para preparar la panna cotta. Voy a agregar la crema de leche, agregamos la leche, agregamos el azúcar y la esencia de vainilla. Y ahora vamos a mezclar esto muy bien. Ya mezclado esto así muy bien, vamos a llevarlo al fuego. Tenemos que calentarlo muy bien sin dejarlo hervir, solamente que caliente bien para que se disuelva bien el azúcar y se integren todos los ingredientes. Luego le vamos a agregar la gelatina que se va a derretir y ya tendremos prácticamente la panna cotta hecha. Vamos a llevarla al fuego. Ya en el fuego vamos a mezclarlo y vamos a dejar que caliente, pero no debemos dejarlo hervir, ok? Ahora que lo mezclamos así vamos a dejarlo calentar. No necesitamos estar mezclando y cuando veamos que ya está bien caliente eso lo sabremos si metemos el dedo y no soportamos, ok? Está en el momento justo de retirarlo del fuego. El tiempo para calentarse bien es aproximadamente de 5 minutos. Cuando vemos que ya quiere comenzar a hacer algunas burbujitas acá alrededor, está listo. Vamos a meter el dedo, está bien caliente, vamos a apagar la cocina. Y vamos a retirarlo de acá. Tengo aquí la mezcla que preparamos para hacer la panna cotta y tengo aquí la gelatina que ya está bien hidratada. Entonces yo lo que voy a hacer es sacarla del agua, mirenla como está blandita. Vamos a exprimirla muy bien, que no tenga exceso de líquido. Ya la tenemos acá así y la vamos a meter acá adentro. Vamos a mezclar esto. Y ya la gelatina se ha disuelto totalmente dentro de esta mezcla. Ahora lo que vamos a hacer es dejar que se enfríe, que se ponga más a temperatura ambiente para luego entonces colocarla en los vasitos donde la vamos a servir. Tenemos aquí la mezcla que hicimos, que ya está casi a temperatura ambiente. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es ponerla en los vasitos. ¡Gracias! Tengo aquí 5 vasos. Si los vasitos fueran un poco más pequeños daría para 6, pero ustedes deciden cómo los quieren hacer. Ahora voy a llevarlos a la nevera porque ellos tienen que enfriarse muy bien. Ellos van a tomar la consistencia como de un soufflé, de un mousse o casi de una gelatina. Es la consistencia de la panna cotta. Y mientras ellos están enfriándose en la nevera, nosotros vamos a preparar el dulce de fresa que le vamos a poner por encima después que ya esté frío y consistente. Entonces va a la nevera para mínimo 3 horas. Ok, tengo acá las fresas que yo las lavé y les retiré todas las hojitas que tenían y las corté así en trocitos más o menos pequeños. Y guardé unas cuantas para después ponerle por encima. Con estas vamos a preparar el dulce. Entonces yo las voy a colocar en una ollita. Voy a colocarles el azúcar, las 2 cucharadas. Si ustedes quieren agregarle más, pueden agregarle más. Pero yo creo que no es necesario. Y les voy a poner las 2 cucharadas de agua. Y es suficiente porque las fresas van a liberar su jugo y no va a hacer falta más líquido porque queremos que nos quede un dulce bien espesito. Vamos a llevarla al fuego para preparar esto. Lo que vamos a hacer ahora es encender la cocina. Mezclando siempre. Vamos a dejar que caliente. Esto se hace rapidísimo. Y vamos a dejar que estas fresas se cocinen hasta que se ablanden, que estén bien blanditas. El tiempo de cocción son 5 minutos para que quede bien compuesto. De vez en cuando le damos así una vuelta y dejamos hervir. Se dan cuenta como ya tienen mucho más líquido. Ellas comienzan a liberar su color. Se ponen tan bonitas. Miren esto que lindo. Si ustedes pudieran sentir el olor que sale de aquí tan agradable. Transcurridos 5 minutos estas fresas están cocidas. Entonces yo lo que voy a hacer es apagar la cocina y dejarlo aquí para que repose. Así se termina de cocinar pero ya con la cocina apagada. Vamos a apagar el fogón, la cocina y ahora vamos a dejarlas aquí para que se enfríen y luego las vamos a triturar un poco para que nos quede un dulce espectacular. Tenemos aquí nuestro dulce de fresas fresas que hicimos. Ya está a temperatura ambiente. Está prácticamente frío. Entonces con un tenedor yo voy a desmoronarlo así un poco solamente. Si ustedes quieren pueden triturarlo totalmente. Que les quede una crema. Yo quiero que me quede así con pedacitos. Miren esta belleza. Ahora se lo ponemos por encima de la panacota y va a quedar un sueño. Como ya está frío y ya transcurrieron tres horas la panacota debe estar perfecta. Voy a buscarla a la nevera y las voy a traer para entonces colocarle el dulce por encima. Aquí estoy de vuelta con las panacotas. Ya están solidificadas. Miren. Es esto lo que nosotros queremos. Pero que nos quede muy ligerita. Al tocarla nos damos cuenta que está más o menos blanda. Que es agradable. A la hora de comerla va a ser muy agradable. Les va a fascinar. Vamos entonces a ponerle el dulce que preparamos. Tenemos aquí el dulce. Ahora tengo aquí mis panacotas. Voy a ponerles un poquito de fruta así cortadita de fresas por encima. Y aquí tenemos las panacotas listas. Miren esta belleza. Un postre espectacular. Muy fácil de hacer. Sencillo. Sin exageración de azúcar. Y muy delicioso de verdad. Les invito a que lo preparen. Les va a fascinar. Les gustó esta receta de hoy. Les gustó esta receta de hoy. De esta panacota que hicimos hoy. Miren les voy a mostrar hasta dos. Miren que cosa tan bonita. Presentar esto así en la mesa. Para que la gente se deleite. Esto es riquísimo de verdad. Y este dulce de fresa queda espectacular. No queda dulce en exceso. Queda en su punto perfecto. Para que todo el mundo lo disfrute. Y claro. Yo ahora lo voy a probar. La panacota está en su punto perfecto. Esto es demasiado. Miren. Demasiado. Tienen que hacerlo. De verdad. Yo les invito a que preparen esta panacota. Así con esta receta mía. Porque les va a encantar. Se los garantizo. Y ya que están en el canal. Suscríbanse. Y después activen las notificaciones. Clicando en la campanita que aparece al lado de la pestaña que dice suscrito. Dejen sus comentarios. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook. Ambas se llaman temperos y sabores. Y no se les olvide preparar esto. Recuerden que debajo del video. En la descripción. Yo les dejo la receta completa. Escrita. Para que ustedes la copien y lo hagan. Me voy a despedir. Y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao. Chao.